Vamos a tener muchos rateros ahí, nos van a bolsear todos, la hambre es cabrón, tú te das cuenta, por ejemplo, en un organismo como lo sabes, la gente se tenía que llevar gasolina, se tenía que llevar, se tenía que llevar la tapa, se tenía que llevar el aluminio, el cobre, para completar la quincena, porque muchos dicen que ganaban mucho, algunos sí, como Sancho, como director de Pemex, más de 47 mil pesos, sin trabajar, los demás, los que se zambullen en la mierda, eso no, eso no, esos son los más bajos, entonces, tenemos que tener cuidado, y eso lo saben ustedes, esa gente ya se va a robar, nos van a robar a ti, a mí, a todos, hasta los calzones, porque tienen hambre.